Un enfrentamiento de rima al estilo hip hop fue lo que protagonizó la sexta noche en el stand de la red P.A.T. Nuevos talentos de los chicos del público vinieron y nos hicieron batalla, se están cubriendo nuevos talentos además de nosotros que nos vemos en la plaza. Ahora en la TV se muestra batalla de freestyle. ¿Qué le pareció el público que estuvo presente hoy en esta noche en el stand de P.A.T.? Estuvo muy animado, nos gritó la rima, nos apoyó con su euforia, causamos un despelote acá como se le podría decir en el stand de P.A.T. No soy tampoco la única mujer que improvisa, por ejemplo mi hermana improvisa, hay más mujeres que igual improvisan y ojalá pudieran entrar más mujeres para seguir con esto de la cultura porque el hip hop siempre va a ser cultura. Por poder venir, participar, interactuar con la gente y sirve como una plataforma para seguir la práctica y el desarrollo de la disciplina del freestyle. Esto fue lo que expresaron los asistentes que disfrutaron del show. ¿Qué le parece la batalla de gala? Muy buena. ¿Hay talento? Sí, mucho talento. ¿Me gusta? Realmente está relajado, está de lujo, creo que el de rojo la rompe. Muy buena. Me está gustando como rapean los novatos que trajeron el 100. Lo están haciendo muy bien los chicos. ¡Suscríbete al canal!